Hola amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida de Corus 2006, Grupo A, Países Bajos, es una apertura inglesa, juega con blancas Basile y Banchu, y juega con negras Bisguanatan Anan, empezamos. Caballo F3 empieza a Banchu, caballo F6 a Anan, peón C4 y con esto se establece la apertura inglesa por transposición, peón C5, caballo C3, caballo C6, peón E3, peón E5, alfil E2, peón D5, peón D4, peón por peón, peón por peón, alfil E6, alfil E3, peón por peón, dama A4, clavando al caballo, peón por peón, caballo por peón, alfil D7, y dama por peón, la torre negra se ubica en C8 y por rayos X ataca a la dama, la blanca se enroca, el alfil se coloca en D6, caballo por caballo, torre por caballo, la torre se ubica en H4, negras enroca, alfil por peón, y las negras juegan B6 y encierran al alfil. Las blancas juegan la torre en D1, y las negras juegan el alfil en C5, super encerrado el alfil blanco, peón B4, atacando al alfil, obviamente que ese peón estaba defendido por la dama blanca, y el alfil se mueve a E7, la dama blanca se ubica en D4, y inmediatamente las negras juegan la torre en D6 y atacan a la dama. La dama se ubica en C4, el alfil en E6 se ubica y ataca a la dama. La dama se ubica en A6, junto a su alfil de casillas negras. Las negras se ubican en el caballo en C5, invitando al cambio de caballo, caballo por caballo, alfil por caballo, torre E1, torre G6, atacando el punto G2 del enroque de la blanca. Inmediatamente las blancas juegan G3 y arreglan el problema. Las negras juegan el alfil en B4, le atacan a la torre, que está en E1. Las blancas juegan el alfil en C4, invitan al cambio de alfiles. Las negras juegan alfil por torre, y las blancas juegan alfil por alfil. Las negras juegan la dama en E7, protegiendo a su alfil. Y las blancas juegan el peón en A4. Las negras juegan la torre en F6, y conjuntamente con el alfil atacan el peón F2. Las blancas juegan el peón en F4, y Anan juega la dama en E3, jaque. Jaque, rey se ubica en H1. Las negras juegan una espectacular jugada alfil por G3. Es espectacular jugada, el alfil se sacrifica para desmantelar la defensa de las blancas. Y en estos instantes, y en estos instantes, Ivanchú le da la mano a Anan y abandona. Abandona las piezas blancas por su situación caótica. Vamos a ver qué hubiese pasado si las blancas toman el peón. Si toman el peón, inmediatamente viene dama por peón. Y viene el mate inevitable con la torre ubicada en H6. Y ese mate no lo pueden evitar. Este es el motivo por el cual abandonaron. Ahora, otra jugada podría ser, ya no tomar el alfil, sino alfil por peón. amenazar la dama, torre por alfil, dama D3, invitando al cambio de dama, dama por peón, dama por alfil, dama por peón. Y vemos que las negras materialmente son superiores y posicionalmente también son superiores. Y aquí las negras ganan sí o sí. Bueno amigos, les agradezco mucho que me hayan acompañado en el desarrollo de esta partida. Suscríbanse y será hasta otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.